hola qué tal bienvenidos una tarde más con todos nosotros en disfrutar riqueza todo bien todo guay me alegro hoy tenemos ya los estrenos de la semana eso es más corto porque ya os dije unos cuantos la semana pasada y esta vez tenemos en dos cines distintos y que uno de ellos el grupo para ya estrena la violonista esta película está bastante bien porque de un film de una de una artista muy buena unos grandes actores y es una famosa violonista que toca el violín y se ve exitosa en la carrera trucada por un accidente que le quita la sensibilidad de las manos sin poder tocar de nuevo y recurre a dar clases a jóvenes músicos y que van aprendiendo seguro que está bastante bien es un drama y está una buena base de filosofía es de la interesa y a ver qué tal y también tenemos en ese mismo cines en balaña y como en cinesa también se estrena la maratón de un lugar tranquilo si no hay visto a la primera tenéis la oportunidad de verla en los cines balaña como en cinesa la maratón de un lugar tranquilo la primera y la segunda y en balaña también tenemos otra película que también está muy bien que se llama en la cabeza borradora el traile sale en blanco y negro y si os gustaba las películas así de ese ambiente pues seguro que va a interesar de un joven después bueno de un joven que sufre desde pequeño extraño pesadilla de las que intenta liberarse bueno estos son los estrenos de la semana y nos vemos para la próxima que sepáis que tenéis la tarjeta si esperáis al final del vídeo tenéis más vídeos nos vemos para la próxima adiós